No se van a cumplir ningún mínimo democrático, ya está totalmente todo arreglado, ya hasta deben de saber el porcentaje con el que quieren ganar. Lo que tendría que pasar para que las elecciones supusieran un paso adelante para el país sería que hubiesen elecciones libres. Nunca antes ha habido un proceso tan viciado como este, donde todos los candidatos electorales que podían competir con Ortega estén presos y los haya puesto en prisión precisamente para evitar que compitieran con él, porque sabía que tenía enormes probabilidades cualquiera de ellos de ganar. Así está la situación de Ortega en Nicaragua.